La palabra el diputado Eduardo Balibuca. Gracias, señor Presidente. Quiero solicitar el apartamento del reglamento para poder tratar un proyecto sobre tabla, un proyecto de resolución que hemos presentado y hemos acercado a la Presidencia, tanto firmado por nuestro interbloque, junto con el interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo y el bloque del Movimiento Popular Neuquino. Gracias.